...al licenciado Walter Marcolín. Hace un año nos diste tu confianza. Nos dieron su deuda. Nos hicimos cargo y la ordenamos. Ahorramos, recaudamos, administramos y la saldamos. Pero también hicimos. Hicimos calles. Estamos haciendo calles. En un año mucho más que en doce. Hicimos cloacas. Estamos haciendo cloacas. A fin de año otras mil familias disfrutarán de este esencial servicio. Y continuaremos con Oeste y con Carmenza. Ahí, donde también hicimos asfalto y llevamos luz hasta donde no se podía. Tenemos un cómodo lugar para llegar. Y estamos terminando el otro para que cuando vuelvas, quieras quedarte. Por eso nos esforzamos. Por eso URACOP. Por eso otra carrera más, la de biotecnología. Por eso las impresoras 3D. Por eso el progreso. También ampliamos nuestros horizontes. Somos ciudad educadora. Ciudad para emprender. Ciudad cooperativa. Ciudad que enfrenta el cambio climático. Miramos más allá. Y hoy también nos miran. Pero hicimos más. Hicimos más por nuestra historia. Por nuestros patrimonios. Por nuestra identidad. Por nuestro desarrollo. Por nuestros recursos. Por el medio ambiente. Estamos arreglando nuestra casa. La estamos cuidando. Porque queremos que te quedes. Porque volviste a creer. Porque vamos a crecer juntos. Porque hay proyectos que se están concretando. Porque nos merecemos esta oportunidad. Porque hay alegría. Porque las grandes historias se escriben con el esfuerzo y con la pasión. Porque vamos por el camino de la innovación y la sustentabilidad. Porque la ruta está trazada y ya comenzamos a transitarla. Porque en General Alvear, vuelve a salir el sol. Gestión, licenciado Walter Marcolini. Volver a creer. Volver a crecer. Municipalidad de General Alvear. Tierra con alma. Capitãos. Capitão de En día. Capitão de En día.